Dune es constituida de hombres y de mujeres de todos horizontes. Nosotros somos los ambasadores de la mer. Nuestra voluntad es protegerlo y compartir nuestros conocimientos mientras proponemos bellas experiencias bajo el mar. Deseamos ofrecer momentos de descubrimiento en este mundo aún demasiado desconocido. Bajo el agua, con Dune, viajar significa sonrisas, momentos compartidos y una experiencia de vida. La vida de la agua es abundante, llena de colores y especies, lo que son maravillosos como fascinantes. Queremos trabajar todos los días para preservar y respetar el planeta. Y no podemos esperar a un mejor playground que el que ya tenemos. Nosotros queremos ser la briga entre nuestros viajes curiosos, el mundo del marino y la gente. Nosotros creamos momentos de vida completa en el marino y la gente del marino y el marino y el marino y el marino y el marino. Y enkkitten, las narrajes son los muertos. Y los que los muertos son marino y el 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 marino y la gente del marino. Ocean for all and all for ocean